El presidente Enrique Peña Nieto defendió la reforma educativa y afirmó que es un cambio estructural del que deben sentirse orgullosos los mexicanos y que han hecho suyo, pese a resistencias, maestros y padres de familia, porque ven que la educación de calidad está llegando a las escuelas. En contraparte, derogar dicha reforma fue uno de los estandartes de campaña del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto señaló que su gobierno impulsó cambios para que México pudiera crecer, y que uno de los más importantes fue en el ámbito educativo, en la explanada Francisco y Madero de los Pinos, ante mil alumnos de sexto de primaria ganadores de la Olimpiada del Conocimiento, afirmó que en su mandato evolucionó el proceso de mejora educativa, es un logro del que deben sentirse orgullosos los mexicanos. Es aplaudido por maestros, quienes hicieron suyo este cambio estructural, a veces con resistencias, pero advirtiendo lo valioso de este esfuerzo, un cambio en el que los padres de familia están viendo cómo la educación de calidad está en las escuelas. Apuntó que se lleva a cabo un proceso de evaluación que asegura que los maestros están preparados y que el crecimiento al interior del magisterio es por mérito si no por el favor de nadie. Indicó que además su gobierno invirtió en infraestructura educativa para tener mejores escuelas, aunque reconoció que, la tarea no está agotada, recordó que se cambió el modelo educativo para poner al país al día en una era digital.